Acuérdate, y es que no te duele tu mamá, Blueberry Chua, acuérdate, chua, acuérdate Chua, acuérdate, chua, acuérdate Chua, acuérdate, chua, acuérdate Si cuentas que me vuelvas loco y regalé todos los millones en el barrio Con lo que tengo emprenda vuelvo a multimillonario El sicario, el legendario, el parte culio barrio Mis hijos van a hacer unos partes en algo hereditario Nega, 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 alfa is back, son Luv y los back Los cuartos y los culos me llegan por vim y los back El sonido de la cross y los ojos son una crack Ustedes están en el teagrama ligados con crack Yo estoy bregando con Waganagari Y lo que me tiran tú se da por la nariz El alto un bobo, una tetera Yo me pego en el mundo entero sin disquera Dale vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos A tu mujer le empatilla y le deja el culo pelado Nada más decirte que aquí tú estamos burlados Estamos solos en todos lados y tenemos culo en todos lados Paro empatilla, arrebatado, también hemos lineado Y paso chuk en una gama por los mina calibrado Con la tabla en los vestidos y los de los gente clavao Y a tus perras a los merdos como si fueras curlao Paro empatilla, arrebatado, también hemos lineado Y paso chuk en una gama por los mina calibrado Con la tabla en los vestidos y los de los gente clavao Y a tus perras a los merdos como si fueras curlao Chuá, acuérdate Dale bussa, dale bussa, dale bussa, dale bussa, dale bussa, dale bussa Achuete, no chuá Chuá, acuérdate Chuá, acuérdate Acuérdate, acuérdate, arropate y duérmete, yo como Rulay en la calle, la bellaquera no eres que sabe si quieres ponerte, hace rato que cambien los cheques, todo el mundo sabe que si es jeque, jeque, llegan los jefes, me quedé trefe, tenemos eso, sí, tenemos el EFE. Chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate. Chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, páncala los dos teletaneos. Toda de mi cama lo futuro como quieras que pampara. Yo te encañoné y te dije que te acuerdes, tú te acuerdas cuando tú me hiciste ese paquete. La vuelta se me dio ya, te mandame el fuerte y te voy a bascula pa' que te adquiere. Y digo, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, y te voy a bascula pa' que te adquiere. El EFE Breakers, Típico Goons, el Meloso, el Pote, Típico Ántico, Caracatrisis, del Capitán Aló, Aló. Ustedes fueron declarados en hoy, en el pasado, en el presente, y también en el futuro. El Alfa, el Sicario.